... ...tú adelanto de los amigos la verdad es que relaja un poco... ...pero también ellos si saben más nuestras canciones... ...y saben dónde podemos fallar y dónde... ...un problema de alguna letra que se nos haya olvidado... ...o siempre están ahí para apoyarte y cantarla por ti o... ...para animar cuando ve en un momento que es flojea... ...siempre están ahí los colegas y anima. Al principio del curso buscamos a todos los alumnos que sean músicos... ...del instrumento que sean. Muchos son de conservatorio y otros de grupos rock, de grupos pop... ...y les planteamos la opción de tocar al final del curso... ...el instituto en un escenario normalmente afecta... ...y durante el curso preparamos temas. Pues somos los iguales estiles y bueno nuestra música es rock... ...es rock. Y nos dedicamos sobre todo a ello como un hobby... ...tenemos letras que hablan sobre el mundo con el que ahora vivimos... ...cómo lo vemos desde el punto de vista de los jóvenes... ...también tenemos letras de amor... ...letras que hablan de nosotros, de lo que es nuestro grupo. Aquí en este centro es muy grande y tenemos ciclos formativos... ...y ellos se encargan del montaje de todo lo que es el equipo de sonido. Bueno, hay de todo. No se les pone muy quisquilloso porque tampoco son grupos que... ...lo que vienen es a pasárselo bien y no les da mucha importancia... ...como realmente suene, es un posario. Se encargan de hacer los carteles, temas de luces, audición de espacios... ...todo, incluso después hay otros alumnos que se encargan también... ...de organizar a los chavales, de grabar... ...después colgarlo en internet para que lo vea la gente del instituto. Grabamos, hacemos fotos, hacemos entrevistas a los componentes de diferentes grupos. También estamos en los ensayos grabando. Es otro mundo diferente porque sienten la música por dentro... ...como la está viviendo en primera persona... ...porque está en todo sitio, en todos los ensayos, en todos los conciertos. Bueno, es una manera de desarrollar nuestra propia imaginación... ...al hacer entrevistas, al grabar, a buscar planos. Yo, a fin de cuentas, lo que hago es organizar, pero aprenden... ...se implican y trabajan por las tardes, los fines de semana, en horas libres... ...participación, cooperación, esfuerzo, todo. Todo se puede trabajar. Poco a poco, y a base de esfuerzo, pues se va sacando algo. Hombre, siempre tienes miedo de equivocarte, miedo a que salga algún gallo... ...que se te caiga alguna baqueta. Siempre piensas que no estoy yo bastante en ensayo.